¡Soy Tano, el gato de la mala suerte! ¡Que tú no ves que está aquí! ¡Calle tan pequeña! ¡Aguanta, Chucky Flat! ¡Soy Tano! ¡Es que no lo oyen, compañerito! ¡No, Román! ¡Cuidado con él! ¡Detengo ahora ese ladrón! ¡Terror! ¡Oh, no! ¡Juntos tarnosos! ¡Aquí ruido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que sean dos olas! ¡Ahhh! ¡Y eso que al menos la gente se siente más generosa y nos echan más migas que de costumbre!